Hola, ¿qué tal? Amantes del timelapse. Mi nombre es David Pérez y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a cómo crear el efecto Teal Shift, es decir, el efecto maqueta, el efecto miniatura. Es un recurso visual muy atractivo que se puede crear tanto en foto como en vídeo. Además, se complementa muy bien con los timelapse. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de hacer. Hay dos maneras de conseguir este efecto. La primera es usando unas lentes especiales, las lentes Teal Shift, que incorporan un sistema de doblaje que permite rectificar la perspectiva y conseguir desenfoques descentrados. Lo malo es que son lentes muy caras y aparte de un uso muy específico. Por lo tanto, yo te voy a enseñar la segunda opción, que es crear este efecto en el proceso de postproducción con Adobe After Effects. ¡Vamos allá! Espera, espera. Antes, debo decirte que para conseguir un resultado óptimo hay que tener en cuenta algunos detalles. ¡Veámoslos! Busca elementos en movimiento. Los coches, las personas, los barcos, trenes, los caminos son grandes aliados para conseguir este tipo de efecto. Y más si aceleramos la velocidad del clip para ver el paso del tiempo de manera rápida. El punto de vista es muy importante. El encuadre debe ser desde un punto elevado con un ángulo inclinado. Para que te hagas una idea, debe ser lo más parecido a tu visión real cuando observas una maqueta. Hay que procurar grabar de lejos para que los elementos se vean pequeños. De esta manera conseguiremos más fácilmente el efecto miniatura. Graba el tiempo necesario para después acelerar la imagen en postproducción y disponer de varios segundos para crear tu efecto tilt shift. O bien usa timelapses para su creación. Ahora sí, una vez explicadas las bases necesarias para nuestra toma, vamos al modo pantalla donde te voy a mostrar lo simple que es crear este efecto. ¡Vamos allá! Bien, pues ya estamos dentro de After Effects y lo primero que vamos a hacer es ir a Archivo, Importar, Archivo. Y aquí tengo yo mi vídeo preparado que grabé cuando estuve en Edimburgo, el año pasado. El cual es un clip a 1920 x 1080 a 25 frames por segundo. Arrastro el clip al icono de nueva composición y creo una nueva composición. La voy a nombrar clip acelerado. Voy abajo al timeline, dentro de la composición, clico en la capa, botón derecho, tiempo, ampliación de tiempo y aquí ponemos pues la duración de nuestro clip, lo que queramos. Piensa que este es un clip de un minuto y lo voy a reducir pues a 10 segundos. En este caso voy a modificarlo manualmente. Aceptar. Ahora aquí tengo mi clip con una duración de 10 segundos. Me voy a Composición, Ajustes de la composición y cambio aquí también la duración de la composición que debe ser equivalente a la del clip, es decir, 10 segundos nuevamente. Una vez hemos personalizado nuestro clip, arrastro a una nueva composición. Creo una segunda composición y la voy a nombrar clip final. Voy a la ventana de efectos. Busco tiempo, tiempo de posterización. Aquí lo tengo. Lo arrastro al clip. Y en el parámetro que me aparece dentro del efecto, modifico la velocidad de fotogramas por segundo a 10. Si ahora reproduzco el clip, ya empezamos a apreciar ese efecto maqueta, ese efecto miniatura. Una vez hecho esto, voy a capa, nuevo y creo una capa de ajuste. Ahora la capa de ajuste me aparece en el timeline en primera posición. Vuelvo a la ventana de efectos y busco desenfoque de lente de cámara. Y lo aplico a la capa de ajuste. Todos estos parámetros que aparecen dentro del efecto, ahora mismo no los voy a tocar. Una vez aplicado, ya se ve el efecto desenfoque en la imagen. Me voy a capa otra vez, nuevo, sólido. Voy a crear un sólido blanco, el cual voy a nombrar máscara de desenfoque. Aceptar. Selecciono mi sólido que se ha puesto en la primera posición, en el timeline. Voy a la herramienta de rectángulo y creo un rectángulo. Como ves, se superpone este sólido blanco en la imagen, pero no pasa nada. En la capa de nuestro sólido aparece la opción máscara 1, que es la máscara de rectángulo que hemos creado ahora mismo, y le añado más calado. Aumento bastante el valor para crear un degradado. Y le doy a invertir. Ahora el centro es transparente y los bordes de arriba y abajo están en blanco. ¿Esto qué es? Pues es la máscara de desenfoque que aplicaremos a nuestro clip. La zona transparente se mantendrá enfocada y el blanco será la zona desenfocada. El degradado añadido con el calado de la máscara sirve para crear un desenfoque gradual y suave en la imagen desde la zona enfocada hacia la zona desenfocada. Selecciono la capa, botón derecho, precomponer. ¿Esto qué es? Es lo mismo que cuando creamos una nueva composición arrastrando hacia el icono. ¿De acuerdo? La voy a nombrar mapa de desenfoque y selecciono transferir todos los atributos a la nueva composición. Aceptar. Y ya tenemos una composición nueva con nuestro sólido. Como veis, tengo este fondo degradado blanco. ¿Y qué hago? Voy a la primera capa, que es el sólido que acabamos de precomponer. Le doy al ojito este que aparece aquí y elimino la visualización del sólido en nuestra composición. Seguidamente, voy a la capa de ajuste dentro del efecto desenfoque de lente de cámara y en capa, dentro de la opción desenfocar mapa, selecciono mi sólido. ¡Y voilà! Fíjate ahora en el vídeo cómo se me ha aplicado la máscara de enfoque aún teniendo la capa sin visualizar. La capa de ajuste copia los parámetros creados en el sólido y aplica el efecto de desenfoque a nuestro clip. Ahora, si tocamos los parámetros del efecto de desenfoque de lente de cámara, aumentamos el radio de desenfoque, la forma en decágono, el halo de difracción a un valor de 50. Si observas la imagen aparecen estos márgenes negros, que es como un pequeño efecto viñetado que lo crea el propio efecto de desenfoque, pero que simplemente seleccionando la opción repetir píxeles del borde, desaparecen automáticamente. Con esto aplicado ya lo tendríamos casi casi, pero voy a modificar esta zona de aquí abajo porque quiero que salga más enfocada. ¿Y cómo lo hago? Pues le doy a doble clic a nuestra capa de sólido, es decir, a nuestro mapa de desenfoque y entro otra vez a trabajar dentro del sólido que hemos creado. ¿De acuerdo? Y si yo modifico este sólido, le vario la posición, esta modificación se aplicará a mi clip. La zona que antes era transparente ahora se me ve negra, pero porque estamos trabajando dentro de esa composición exclusivamente, estamos trabajando solo con el sólido. Le doy un poquito más de calado y una vez hemos hecho los cambios, si volvemos a la composición master, estos ajustes que hemos hecho en nuestra máscara se han aplicado al clip. Ahora esta zona de abajo se ve más enfocada que antes. Y ahora ya casi lo tendríamos. Pues nos vamos a nuestro clip, lo seleccionamos, vuelvo a efectos y busco el efecto tono saturación. Lo arrastro al clip. Subiremos bastante la saturación maestra para potenciar este efecto tilt shift. Más o menos por aquí estaría correcto. Es importante que los colores se vean vivos porque magnifican el efecto maqueta. Yo he hecho la máscara de desenfoque utilizando la herramienta rectángulo, pero si clicas dentro cualquiera de estas opciones te serviría para crear tu máscara de desenfoque. Seguimos con la previsualización de nuestro tilt shift. A simple vista parece que ha quedado bien. Ya hemos conseguido nuestro efecto maqueta. Así de simple. Y lo último que queda es ir a composición, añadir a la cola de procesamiento, a módulo de salida, clicamos, dejamos el formato en QuickTime, vamos a opciones de formato. Si ya sabéis que yo trabajo con Apple ProRes 422 HQ, aceptar, aceptar y a salida le modificaré el nombre y le pondré tilt shift edimburgo. Lo guardo en escritorio, le digo guardar y procesar y ya estamos exportando nuestro vídeo. Este es el resultado final. Bueno, hasta aquí este vídeo tutorial que espero que te haya servido de ayuda para empezar a poner en práctica y experimentar con este efecto que ya ves que es muy simple de hacer. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que como siempre puedes darle al dedito si te ha gustado el vídeo, si tienes alguna duda déjamela abajo en los comentarios y si quieres aprender a usar todo este tipo de efectos y derivados de la técnica del timelapse, suscríbete al canal porque el mundo del motion es muy amplio con muchas variantes, así que suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao! ¡Chao!